Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer al CCNCER por todo el apoyo que nos ha prestado en el despliegue de este proyecto, de este plan de choque y también por darnos por supuesto la oportunidad de venir hoy aquí a compartirlo con vosotros. Para poder explicar cómo nace este proyecto quizá tenga que remontarme a algo que ocurrió hace más de dos años y que precisamente expliqué aquí en esta misma sala en las jornadas STIC de 2019. Ahí os explicaba que llevábamos mucho tiempo detectando la necesidad de hacer algo que mejorara de una forma notable la ciberseguridad de nuestras entidades locales. Todos sabemos que son objetivos blandos, son muy vulnerables, tienen escaso personal, pero claro, cualquier actuación que emprendiéramos desde CCNCER nos encontrábamos con el hándicap de que había que multiplicarla por 542 y de momento poco podíamos hacer con los recursos que teníamos en ese momento. No fue entonces hasta el lanzamiento por parte del CCNCER del proyecto del shock virtual cuando sí que de verdad vimos la oportunidad de por lo menos empezar a hacer un proyecto piloto y de al menos sentar las bases de lo que hoy hemos venido a explicar aquí, que tuvo un giro drástico que ahora explicaré por qué. En aquel momento simplemente nos planteábamos, junto con la Diputación de Valencia que fue la que colaboró con nosotros en este proyecto piloto, pues hacer un piloto básicamente de detección. Ellos nos proporcionaron 10 ayuntamientos de distintos tamaños, con distintas aplicaciones, tecnologías y que fueran representativos un poco de la realidad de la provincia, que luego pretendíamos hacer crecer y extrapolar y empezamos pues a hacer un poco, a estudiar aquello que tenían significativo para la seguridad, para integrarlo en nuestro SIEM, que habíamos puesto un Gloria pequeñito en una máquina aparte que iba a estar operado por las mismas personas de CSIR, no teníamos recursos extra en aquel momento y bueno, pues ir modelando los casos de uso y poco a poco ir haciéndolo crecer. En esas estábamos, el proyecto llevaba pues bueno, su hoja de ruta despacito, su poquito de retraso por la pandemia del COVID-19, cuando de repente se nos produjo pues lo que todos ya sabéis en la pasada primavera, una verdadera pandemia de ataques de ransom en las entidades locales. Entonces empezamos por el Ayuntamiento de Castellón, no voy a añadir nada porque ya lo hicieron de una forma muy elocuente ayer tanto la alcaldesa de Castellón como Carmen Serrano, la subdirectora de Ciberseguridad de la Generalitat y yo creo que quedó claro para todos que pocos escenarios somos capaces de imaginar en una administración que puedan rivalizar en horror con lo que allí se vivió tanto en el Ayuntamiento como en los que estábamos aquel entonces en CESIR. ¿A que sí, José? Pero aquello no quedó ahí. Enseguida pues empezaron a infectarse más ayuntamientos, Ayuntamiento de Sishon, Ayuntamiento de Manises, Onil, La Eliana y algún otro que tuvo poca afectación. Estaba claro que no podíamos seguir así, había que hacer algo con unas... Esto tuvo bastante más impacto en las estructuras de servicio de CESIR de lo que había tenido la otra pandemia, la del COVID, porque es que estábamos con unas dedicaciones de dos personas cinco semanas o seis en un ayuntamiento cuando se nos afectaba el siguiente. No podíamos esperar a que se terminara nuestro modelo artesanal, esa filigrana de detección que estábamos haciendo con el VSOC. Había que dar un cambio de estrategia, había que poner dinero para ello y había que hacerlo a toda velocidad porque si no, no llegábamos a tiempo. Los que conozcáis bien la administración pública sabréis que quizá la velocidad no sea la principal virtud de nuestros mecanismos de contratación, pero afortunadamente la ley de contratos dispone de una figura que es la del contrato de emergencia, que cuando ésta está debidamente justificada, pues nos permitió en un tiempo récord, en menos de dos meses, contratar este plan y empezar a ponerlo en marcha. El plan se adjudicó a finales de junio de este año, con una duración, la máxima que prevé la ley, de un año a la empresa valenciana S2 Grupo, que es también la adjudicataria de CESIR-CV, y básicamente lo que pretendíamos al contratar este plan era, por un lado, desplegar las herramientas necesarias en los municipios para luchar contra el ransom, por otro, desplegar en aquellos que se consideran necesarios sondas que pudieran permitirnos detectar lo antes posible situaciones de riesgo, y por otro, preparar a los municipios de una forma básica, de manera que si un ciberataque tenía lugar, el impacto en los servicios fuera mínimo. Nuestra comunidad, según el INE, tiene 5.057.000 habitantes que están distribuidos en 542 municipios y hemos diseñado las medidas a desplegar un poco en función del tamaño, que tiene un poco que ver con en función del riesgo. Así, pues hemos dividido en cuatro bloques ayuntamientos micro, que son por lo menos de 1.000 habitantes, los pequeños, los menores de 5.000, los medianos, que son los menores de 20.000 y luego los grandes, que consideramos los mayores de 20.000 habitantes. Además, a este proyecto también se añaden otras entidades locales, como pueden ser entidades locales menores o mancomunidades, que nos dan un total de 584 organismos. Y las medidas a desplegar, pues en resumen son, en los muy, muy pequeños, bueno, hay que tener en cuenta que los micro y los pequeños siempre han estado muy tutelados en materia de TI por sus diputaciones provinciales que llevan un modelo de relación un poco diferente según cómo actúen cada una de las tres, pero básicamente en estos muy pequeños les estamos desplegando microclaudia solo en los servidores, les mandamos unas instrucciones para que hagan correctamente las copias de seguridad y las tengan a buen recaudo y también van a tener acceso a módulos de formación y concienciación pues en materia de lens y genéricos de ciberseguridad. Además, a los pequeños también les hacemos una verificación trimestral de visibilidad externa con herramientas automáticas y, bueno, también tendremos unos módulos también para responsables TI del ayuntamiento en el caso de que los tengan. En los de tamaño medio, además de la visibilidad externa, con especial interés en servicios que permitan acceso remoto, les desplegamos un agente de gloria en todos los equipos y también la formación y concienciación. Y en los grandes, ese análisis de visibilidades mensual, también tenemos un servicio de vigilancia digital, que una parte de ese servicio, que es el que se presenta con Trillion, ahora veremos que ya lo hemos extrapolado a todos, pero en 15 de ellos, los 15 mayores, ya tenemos 15 máquinas con la herramienta Carmen desplegada y les vamos a poner Carmen y Claudia, que casualmente coinciden con los 15 mayores de 50.000 que han salido en el anexo 5 de la orden esta de ayudas que ya se ha mencionado varias veces a lo largo de estas jornadas. Bueno, y también, por supuesto, contamos con el apoyo para declaración de incidentes de especial impacto o relevancia del personal que ya teníamos en CSIR-CV, del apoyo del CCN-CERT, del CERT-DS2-Grupo y el apoyo que tendremos que nos vendrá de la red nacional de ESO, que ya nos anunciaron en la presentación del día pasado 27 de octubre que tanto nosotros como Andalucía-CERT vamos a formar parte de esta red en la que tenemos muchas esperanzas puestas. También lo dijo ayer Javier en su ponencia, no solo por estar en CSIR.es, sino como CERT autonómico que tiene una alta convergencia con todas las herramientas del CCN. ¿Qué hemos hecho en este plan de choque? Pues lo primero, un equipo técnico a la altura del desafío que teníamos que poner en marcha. Tenemos un equipo técnico de un máximo de 17 personas con distintos perfiles y dedicaciones, no siempre están los 17 a la vez en el proyecto, se van incorporando según los momentos de despliegue, pero vamos a contar con expertos, pues expertos en el ENSI, en el Reglamento de Protección de Datos, un experto en productos de... Bueno, más de uno, de hecho estamos contando ahora con más de un experto en soporte de productos del CCN, bueno, tan experto como que en algunos casos la herramienta la han hecho ellos, con técnicos que a principio eran técnicos de nivel 1 para las llamadas, pero enseguida han pasado a ser técnicos de monitorización para la defensa, con analistas de ciberseguridad especializados en defensa, con expertos de vigilancia digital y un analista de inteligencia que se incorporó ahora recientemente y que también estuvo con nosotros en CSIR durante bastante tiempo, que tiene mucha experiencia. ¿Qué otras cosas hemos tenido que hacer? Pues lógicamente toda la infraestructura de TI que teníamos desplegada en CSIR-CV hemos tenido que ampliarla porque ha sido un requisito básico en este proyecto que cualquier servicio que pusiéramos en marcha estuviera perfectamente encajado y alineado con las estructuras de servicio de CSIR, de manera que cuando este contrato, que como sabéis tiene una duración de un año, termine, el servicio pueda ser prestado perfectamente desde CSIR. De hecho, los servicios que ya prestábamos en CSIR-CV se han hecho a imagen y semejanza aprovechando la procedimentación y lo que ya teníamos de antes. Entonces, José, pues explícanos un poco cómo hemos hecho todo este montaje que ha sido todo un desafío. Genial, muchas gracias, Lourdes. Pues nada, como comentaba Lourdes, a nivel organizativo y tal ha sido bastante duro poner en marcha este servicio y a nivel técnico también. En esta serie de diapositivas os voy a intentar mostrar un poco algunos de los servicios del CCN que utilizamos, que los tenéis ahí arriba, nuestra plataforma que teníamos y seguimos teniendo anteriormente al proyecto del plan de choque y cómo lo hemos integrado todo. El punto central de nuestra plataforma desde siempre es Gloria con sus distintos módulos que aparecen aquí abajo. No están todos, hemos puesto solo los más relevantes. Y en primer lugar, lo que os quería mostrar es que tenemos una instancia de Lucía federada que reporta todos los incidentes que nosotros generamos y gestionamos los reporta a la instancia de Lucía central del CCN. Después también tenemos una instancia de Carmen para la Generalitat conectada al Carmen central del CCN para recibir inteligencia y que lo que nuestros analistas han visto relevante y los incidentes que se han podido derivar de lo que se detecta en Carmen ha venido a Gloria y a través de ahí a Lucía y se ha reportado al CCN para sus indicadores. Además, cuando empezó a andar MicroClaudia en algunos de los equipos de la Generalitat estamos empezando a desplegar MicroClaudia y siempre hemos tirado contra la instancia de MicroClaudia del CCN CERT y las agretas que se derivaban de ahí también llegaban a nuestro Gloria y las gestionábamos. Para entidades locales se tuvo que coger y ampliar Gloria y se hizo un apartado específico para tratar toda la información que venga de entidades locales. En este apartado veréis que falta un dibujito porque es el dibujito de la consola de gestión porque sí que aunque separamos la parte de ingesta de información y la parte de correlación para poder tener como son al final dos ámbitos completamente distintos con formas de trabajar distintas y con fuentes de datos distintas y con capacidades de correlación distintas pues hicimos un apartadillo solo para ingesta y correlación pero la consola seguía siendo la misma que hemos tenido siempre la consola de CSIR-CV de esa manera como comentaba Lourdes antes pues en el momento en el que finalice el plan de choque y tenga que pasar a servicio de CSIR-CV pues los mismos compañeros los mismos analistas van a poder trabajar con ello Bueno, trataremos de ampliarlo un poquito Sí, sí lo ampliaremos pero bueno que será al final la misma gente Después otro de los hitos de esta parte es MicroClaudia porque con los compañeros de S2 se pensó y se montó en tiempo récord una nueva instancia de MicroClaudia federada con la del CCN-CERT desde la que directamente se reportaban cosas a Gloria de ahí venían las vacunas y se les mandaban las alertas también pero nosotros teníamos nuestra capacidad de hacer la gestión directamente Todo esto lo hemos desplegado en el mismo CPD en el mismo centro de datos donde tenemos toda la infraestructura del CSIR-CV ahí en la Generalitat Valenciana Después como ha comentado Lourdes antes en algunas de las entidades locales en las 15 más grandes se han desplegado cármenes y lo mismo se han desplegado a imagen y semejanza de la que tenemos en la Generalitat se han configurado todas para que puedan para que estén sincronizadas con el cambio en central para que reciban toda la inteligencia y vamos a tener analistas que cualquier incidente que sea derivado de lo que se detecte en Carmen pues acabará llegando a nuestro Gloria y por último también como comentaba Lourdes antes en los equipos de todas las entidades locales se va a instalar MicroClaudia en algunos casos ya lo tenían y estaban contra el CCN pero en la mayoría vienen contra contra nosotros se actualizará esa parte y en los que tenían el agente de Gloria pues se comunican directamente con este apartado de la Gloria que he mencionado antes y los que tienen Claudia pues contra el propio Carmen que tienen en el ayuntamiento y de ahí hacia hacia Gloria pero básicamente es es eso nosotros tenemos nuestro Gloria central nuestra consola central y todo va hacia hacia ahí y de ahí hacia el CCN menciones importantes que no he puesto ninguna rayita para no hacerlo ya todavía más complejo de lo que era Reyes como fuente de inteligencia para todos y Iris que ya lo ha comentado lo comentó ayer creo que fue Javier y se está comentando bastante en estas jornadas que va a ser la pantalla de situational awareness de la que podremos tener una una vista propia y creo que ya lo tengo así que Sí, gracias José muchas gracias bueno vamos a comentar un poco cómo va el plan de trabajo desde que hemos empezado con este proyecto que prácticamente empezó días antes que empezara el mes de julio bueno lógicamente en paralelo con los suministros de hardware tuvimos que hacer toda la fase un poco más tediosa más administrativa pues de procedimentación diseño del mensaje a comunicar capacitación del equipo técnico bueno toda la parte esta de procedimentación cruces de datos en paralelo a cuando lanzábamos las compras del hardware aparte se hizo ya en cuanto llegó el hardware a mediados de agosto empezó toda esta habilitación toda esta ampliación brutal porque ha sido la verdad bastante impactante impactante no porque no ha tenido impacto pero ha sido bastante grande la máquina que hemos tenido las máquinas que hemos tenido que desplegar y luego en paralelo hemos empezado con los despliegues de microclaudia de trilión de la gente de gloria que estamos a punto ya de empezar a distribuir lo de iris no estaba previsto pero ya hemos abierto ahí un huequecito esperando órdenes del ccn para que nos digan cuándo lo vamos a poder tener y por supuesto el despliegue de carmen de los ayuntamientos que ya lo hemos iniciado bueno estas son las barritas estas que veis aquí es lo que está previsto para el despliegue que lógicamente no acaba ahí cada actuación ni mucho menos la más importante es la de baja o la de los servicios de vigilancia digital que entra en marcha en el primer momento que tenemos ya algo que monitorizar y llega hasta el final del proyecto y hasta el infinito y más allá porque es muy importante que luego se presten esos servicios de vigilancia cuántas veces ha habido infecciones en organismos que han tenido microclaudia en algunos equipos y que bueno que había alertas que nadie estaba vigilando o nadie sabía interpretar es importantísimo contar con este servicio de vigilancia desde el primer momento en que empezamos con el despliegue lo más urgente bueno aquí esto me lo salto para que veáis que ya está desde mitad de agosto la instancia federada de microclaudia en marcha lo de Gloria también y las 15 máquinas están ya adquiridas preconfiguradas y ya estamos en contacto con los primeros ayuntamientos para instalársela el plan de trabajo bueno al principio el plan de trabajo deciros simplemente que tuvimos que hacer casi 5.000 llamadas y correos correos electrónicos para cruzar datos de lo que teníamos de las diputaciones lo que teníamos en CESIR en la dirección general de administración local todo el mundo nos aportó cosas bueno había que hacer una fase un poco de organizarse al principio y ahora desde hace poco a los de más de 5.000 habitantes les hemos lanzado un cuestionario de medios TIC que es muy importante que nos cumplimenten porque en la medida en que sepamos que seamos capaces de conocer el parque de lo que tenemos en todas las entidades locales seremos más capaces primero de prevenir de lanzar alertas tempranas cuando haya alguna vulnerabilidad o algún en algún producto que tengamos allí de conocer la profundidad del parque al que tenemos que llegar instalando microclaudia y de bueno que les estamos pidiendo en este caso José al final les pedimos un poco de todo que dispositivos tienen antivirus que firewall tienen si tienen algún otro sistema de seguridad o si tienen proxys de navegación y un poco todos los todos los elementos pues también sistemas operativos tipos de dispositivos pues como comentabas tú para poder saber qué tienen para al fin y al cabo protegerlos mejor claro y luego también esto ha influido en los casos de uso que bueno también he de decir que los que ya teníamos estudiados del Ubisoft del proyecto digamos embrión de todo esto se han aprovechado y que es importante pues ir incorporando sacar un poco factor común de qué productos y qué tecnologías tenemos para saber qué tenemos que incorporar en nuestros casos de uso y qué tenemos que correlar bueno en el plan de trabajo microclaudia todo el mundo sabe ya lo que es no lo vamos a explicar ya tenemos la instancia completamente operativa desde primera semana de septiembre hemos importado las vacunas hemos hecho un cruce de datos de lo que ya estaba en la instancia del CCN de microclaudia que no nos corre ninguna prisa migrarlo nuestra prioridad eran aquellos que todavía no tenían nada de hecho con la versión 1.6 creo que es de microclaudia va a ser completamente transparente para un organismo cuando finalicemos el despliegue pasar todos los que están en la instancia del CCN a la nuestra ya les hemos enviado a todo las instrucciones de despliegue las credenciales y ahora estamos con la fase de seguimiento de soporte para que os hagáis una idea bueno estos datos son de hace 10 días cuando entregué la ponencia pero bueno aquí arriba tenéis un poco cómo está configurada la comunidad valenciana en cuanto a organismos que tenemos los totales y tal en la fila del medio lo que tenemos es los organismos que están dados de alta por consola los que tenemos dados de alta ya en CSIR que son no lo veo pero creo que son 350 y algo los que están en la consola del CCN 121 que estos estaban previamente y esto que pone alta CCN diputación de Castellón están en la consola del CCN porque previamente la diputación de Castellón ya los había dado de ahí de alta tenemos un indicador que es organismos en despliegue y consideramos que un organismo está en despliegue cuando ya por lo menos tiene un equipo donde ha instalado micro Claudia claro vemos ahí 402 parece que sean muchos pero claro con que tengas un equipo en el ayuntamiento protegido pues poco tienes hay que ver a qué profundidad hemos llegado con el despliegue y para eso hemos definido estos indicadores bueno también decir que a fecha de hoy todavía no tenemos los datos de la dimensión de todos los ayuntamientos ni muchísimo menos estamos pidiéndoselos están contestándonos los cuestionarios pero ahí en medio veis que por ejemplo en la provincia de Alicante tenemos del 56 que hoy ya es el 60% de organismos conocemos los datos de profundidad del ayuntamiento entonces claro estas cifras cambian a diario o sea de repente el parque de equipos nos sube y nos baja el KPI provincia que es el indicador de profundidad es decir de aquellos ayuntamientos cuyo parque conocemos cuyo número de equipos sabemos hasta en cuantos hemos llegado a desplegar micro Claudia lo ideal en las fases más finales de este despliegue que todavía estamos un poco a mitad es que el parque de equipos sea lo más aproximado a la realidad y que el indicador de KPI de provincia la profundidad se acerque lo más posible al 100% en el caso de Castellón bueno Castellón tiene la particularidad de que es una provincia que tiene un número muy alto un porcentaje muy alto de ayuntamientos muy pequeños entonces digamos el tutelaje que asume la diputación es alto y por eso que os explicaba antes el porcentaje de equipos que tenemos datos de dimensión también es grande y el porcentaje de equipos en que está desplegado por al menos un equipo con micro Claudia también es alto luego en la provincia de Valencia pues es un poco diferente en estos momentos ya estamos conocemos casi el 80% de los datos de la dimensión de los equipos pero todavía nos queda desplegar en profundidad ¿vale? entonces luego también tenemos el servicio de Trillium que nos lo está prestando el CCN ya lo teníamos en la Generalitat bueno supongo que todos los conocéis pero esto sirve para detectar fugas de credenciales leaks de credenciales en cuentas de dominios que se monitorizan ya le pedimos para la Generalitat le dimos al CCN un montón de dominios a monitorizar y por la misma manera pues le pedimos si podíamos utilizar este servicio para las entidades locales y empezamos con los 300 dominios primeros que nos dieron ahora ya estamos cerca de 400 y pico y a la primera nos saltaron cerca de 5.000 y pico alertas en 2.600 cuentas ya hemos notificado de las que pertenecen a cada organismo a cerca de 191 organismos bueno no comento más respecto a Carmen simplemente que ha tenido muy buena acogida entre los ayuntamientos grandes bueno y una cosa que no quería concluir sin terminar es que esto tiene grandes beneficios tanto para el CSIR que ya teníamos en la Comunidad Valenciana como el plan de choque puesto que las sinergias entre ambos proyectos son muy grandes aunque ya os hemos explicado que es una ingesta de información independiente la gestión va a ser unificada se ha producido una mejora de capacidades gracias al proyecto de entidades locales que también afecta al parque TI del CSIR y bueno para el proyecto el tener de base la experiencia y el conocimiento de un CSIR tan consolidado como CCN y poder aprovecharnos de toda esa procedimentación pues ha sido muy importante si nos paramos a analizar los beneficios que esto tiene para las entidades locales pues bueno es que claro hay que conocer un poco las entidades locales para saber ya lo decía Javier el otro día en la ponencia ayer lo complicado que les es por ejemplo el cumplimiento del ENS o sea no tienen medios no tienen en fin que todos estos servicios estas tareas de valor añadido es muy difícil que sean emprendidas por un ayuntamiento grande que no es cuestión de dinero es cuestión pues de know-how y de una serie de especializaciones que no es fácil que consigan por su cuenta en cuanto a mejoras por ejemplo en cuanto al cumplimiento del ENS es que te pones a mirar el anexo 2 y bueno todo lo que tiene que ver con vigilancia del perímetro mejora de arquitectura de seguridad notificación de incidentes mejora de los procedimientos de copia o sea se me saldrían de la transparencia pero muy importante mencionar lo importante que puede ser para estas entidades el contar con una red de contacto y confianza como la que ya teníamos en CESIR y por supuesto potenciada y aumentada con nuestra pertenencia próxima a la red nacional de SOX otras muchas ventajas y en este caso es para los grandes para los 15 que son mayores de 50.000 habitantes es que como ya se ha mencionado aquí acaban de salir publicadas el 6 de noviembre la convocatoria de ayudas para la digitalización y modernización de las administraciones locales en nuestro caso en el anexo 5 hay 15 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y como también ha dicho antes creo que ha sido Carlos en la línea estratégica 5 que es la que habla de ciberseguridad se prioriza o sea que te obligan para acceder a estas ayudas a la puesta en marcha de un centro de operaciones de ciberseguridad en los términos que se recoge en la guía es decir que el ayuntamiento que quiera acceder a estas ayudas o tiene que estar en la red nacional de SOX por sí solo o tiene que pertenecer a algo por lo cual pueda estar en la red nacional de SOX que va a ser nuestro caso en la comunidad valenciana porque si nos ponemos a repasar los requisitos obligatorios que pone en esa orden para el acceso a las ayudas por ejemplo el intercambio automático de ciberincidentes con la plataforma nacional a través de Lucía que lo tienen ya la implantación de las tecnologías del catálogo 105 para los sistemas de alerta el despliegue de la herramienta microclaudia la capacidad de recolección o sea se dan por cumplidas todos los requisitos que en materia de ciberseguridad se les exigen para acceder a las ayudas de hecho ahora mismo porque lo dejé preparado antes de irme les estará saliendo un correo diciendo esto para que lo apoyen para que apoyen a la declaración responsable que tienen que hacer para acceder a las ayudas un correo diciendo qué es el proyecto y qué requisitos cumplen simplemente por estar integrados en el proyecto yo creo que es algo muy ventajoso para todos no solo para los grandes para los pequeños también creo que con este proyecto vamos a mejorar de una forma bastante notable los niveles de ciberseguridad en nuestra comunidad que era algo que hacía tiempo que hacía mucha falta y con esto pues le estamos dando a la ciberseguridad de las entidades locales la importancia que tiene y la atención que desde hace mucho tiempo merece y nada más bueno esto es el resumen de los requisitos que dábamos por cumplido y como conclusión pues también deciros que desde CSIR-CV desde hace mucho tiempo hemos creído en la compartición y en el intercambio de información de hecho pues fuimos también de los pocos CERS que fundamos CSIR.es y vamos a seguir en esta línea y nos ha hecho mucha ilusión pues poder compartir esto con nuestros ayuntamientos y con todos vosotros y la chorrada navideña que el mayor premio es compartirlo bueno pues nada yo creo que me he pasado un minuto perdón me habré dejado alguna cosa en el tintero pero bueno podéis hacer alguna pregunta si hace falta gracias Gracias por ver el video.